Bueno, sí, es cierto, se inauguró, digamos, la parte física de lo que es el Distrito 1, que comprende, por supuesto, la sesional 11 Piriápolis, la tercera, la quinta, el destacamento de la Capuera, bueno, para ser más exactos geográficamente, digamos, el Arroyo Potrero, el Arroyo Solís y los límites con el Departamento de la Valleja. Ese sería el área de operaciones de lo que es el Distrito 1. Bueno, y sí, estamos todos embarcados justamente a lo que se viene, porque prácticamente ya la tenemos encima. Y bueno, hemos comenzado ya con algunos operativos que han dado resultados, por lo menos positivamente lo veo desde el punto de vista disuasivo. Hemos tenido muchísimos menos hurtos en estos fines de semana. Hurtos, indudablemente, de finca, ¿no? Hurto de propiedad. Hay muchos hurtos que no aparecen en el comunicado de asesatura. Entonces uno no tiene idea cuáles son los que de verdad ocurren o los que se comenta que ocurren. Frecuentemente se escucha que entran a casas con moradores, que están robando en casas que están vacías, pero no hay información sobre eso, salvo cuando se aclara en un procedimiento policial, ¿no? Bueno, no, en Jefatura, en lo que es la Secretaría de Prensa, ellos manejan toda la información que tenemos nosotros. Evidentemente para nosotros estar anoticiados e informados, tiene que existir la denuncia, de lo contrario el hurto no existe. Todos sabemos que prácticamente cada cinco hurtos, tres no son denunciados. Pero sí, el vecino boca a boca comenta y eso hace que la sensación de que hay inseguridad se transmita. Pero para la policía, si no está denunciado, digo, no tenemos el delito. Sí hay hurtos contra la propiedad y sobre todo las propiedades que no hay habitantes, que no viven en la zona y bueno, por ahí nos enteramos cuando esas personas llegan a su casa para arreglarlas, pintarlas, ponerlas en condiciones para poder muchas de ellas alquilarlas o para pasar su veraneo, su rato de ocio en su propiedad. ¿Cuál es el operativo especial que hay este verano? Bueno, el operativo de verano en sí va a ser indudablemente más presencia policial porque todos sabemos que acá en la zona después del 1 de diciembre las licencias no existen para nosotros los policías, entonces ahí ya tenemos más personal. Algún vehículo más que vamos a contar, esperamos por supuesto contar como es con la presencia de los cadetes y sobre todo ahí en la zona de la Rambla, estén ahí haciendo la parte preventiva que es fundamental para nosotros. La tecnología también juega un papel muy importante, una vez haciendo un operativo acá en Villápolis vi un patrullero que detectó una chapa de un auto que venía pasando y la chapa del auto estaba requerida de otro departamento y se originó inmediatamente una detención, o sea que esa tecnología aplicada a los procedimientos policiales es un paso adelante. Sí, 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 porque digo, una de las cosas que no la comenté al principio tenemos que acostumbrarnos a llamar al 911, eso es fundamental, digo, la policía de hoy trabaja con el 911 y es bueno que lo sepa la población, acudir directamente al 911 y explicar la situación y ahí se le va a derivar el móvil que esté más cercano que pertenece a la URPM, lo que era antes Radio Patrulla, que indudablemente Piriápolis y bueno, la zona oeste en sí no contaba con Radio Patrulla, yo solo existía el Maldonado y San Carlos, acá se iba con los móviles de las comisarías, hoy no los ven la comisaría porque directamente la comisaría pasa a ser un lugar de recesión de denuncias y derivarla para donde tenga que seguir con el trámite, pero sí contamos y recientemente inaugurado también lo que es la sede de URPM, que está allí en Playa Grande. Con respecto a la tecnología, sí, inmediatamente el policía comunica a la mesa y ahí hay una base de datos en la cual si está requerido el vehículo, indudablemente es prácticamente que online, digamos, es inmediato, simultáneo. Y bueno, día a día se van incorporando otras cosas más, como son las cámaras, que eso sí va a dar otro resultado, porque es como tener un policía 24 horas sin descanso, porque va a estar atento permanentemente, va a ser otro ojo que va a estar cuidando una zona determinada y achicando siempre el radio de acción de las personas que se dedican a delinquir, indudablemente que sí, y eso va a dar mucho beneficio a la población, a la gente de bien. Una cosa que no es fácil es trabajar con el tema de los menores, es difícil actuar a veces para la policía porque hay gente merodeando por allí, uno avisa a la policía, viene, pero no siempre puede proceder rápidamente, me refiero a cosas que han pasado en la terminal de Piliapro, es decir, la gente de saber que hay personas que cobran peaje, las que vienen ahí, les piden dinero, pero que, claro, a veces la policía no tiene cómo hacer lo que el resto del pueblo querría que ocurriera. Bueno, lo del peaje corre por el periodista porque yo esa información no la tengo, digo, porque no ha sido probado o demostrado por nosotros, ¿no? Digo, con los menores se trabaja de acuerdo al código de la niñez y la adolescencia, y evidentemente si tenemos un menor infractor se va a ser puesto a disposición de la justicia, digo, no veo dificultad, digo, yo no la veo, digo, porque tengo que admitir que mi trabajo siempre ha sido en comisarías, digo, no caí en paracaídas a este grado que tengo hoy, sino que siempre he trabajado en comisarías, siempre he trabajado con menores, digo, están las dificultades siempre porque el código de la niñez exige espacio físico que no contamos con ellos, pero se trabaja, sí, digo, se trabaja y se pone a disposición de la justicia siempre que estamos frente a un menor infractor. Lo de la terminal, por lo que yo tengo entendido y lo hemos hablado, son personas que están merodeando ahí en la zona, pero por ahora menores no he tenido noticias, he tenido de personas mayores, tal vez tengan la pinta o la apariencia de menores, pero no, han sido mayores y han sido procesados algunos de ellos por incidentes justamente ahí en ese espacio físico. Y todavía en algunos lados se aplicaba en una época lo de la vagancia, por eso las que andaban ahí, según usted, ¿qué está haciendo el caso? ¿De qué trabaja? ¿Cuál es su ocupación? Y entonces lo invitaban a retirarse y lo depositaban del otro lado límite del departamento, hace unos años de esto, ¿no? ¿No se aplica más? Bueno, particularmente, yo no puedo hablar por algo que no corresponde, porque estamos todos de acuerdo que el ciudadano tiene derecho a circular libremente en todo el territorio uruguayo, no la veo. Se identifican las personas y se las averigua, pero evidentemente que eso no da para ponerlos, privarlos de libertad en primer lugar, que es lo que las personas reclaman, y no, 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 yo no recuerdo que se haya aplicado. Hace poco que está acá, de repente seguro. Claro. Sí, sí, correcto. Y en cuanto a lo que hay para el verano, entonces ahora qué está habiendo en todo el distrito, cuáles son las dificultades más importantes. Evidentemente que nosotros el problema más grande que tenemos es el capital humano. Con la creación del distrito se crearon otras unidades y se está por inaugurar en breve el tema de la unidad de violencia doméstica, que también va a insumir otro capital humano que evidentemente va a salir de las comisarías o de unidades administrativas y hace que se disminuya, pero son cosas necesarias que tenemos que tener acá, dado que no se cuenta con una unidad especializada. El procedimiento lo hace la seccional donde el problema recae, y luego se tramita con la unidad especializada de Maldonado, pero en realidad acá se necesita por el volumen de trabajo. Sí, por acá me llegó un mensaje de un oyente, dice, ¿los policías pueden estar usando celulares en servicio? Bueno, un tema polémico también ese. Bueno, sí, es un tema largo eso, ¿no? Pero es un tema de comunicación, porque hay muchos grupos de WhatsApp, por ejemplo, que los vecinos están conectados y los policías están conectados y se están enterando muchas veces de un problema, de un incidente a través del servicio de WhatsApp. No sé en qué sentido, porque en sí el reglamento de disciplina nuestro no nos prohíbe usar el celular. Yo entiendo, probablemente entiendo que por ahí el vecino ve un policía caminando y en vez de estar atento, mirando, vigilando, está con el teléfono y sí, esas cosas no deberían, digo. Una, por seguridad, el policía mismo, ¿no? Porque evidentemente que va a perder un poco de referencia donde está parado. Sí, sí, eso pasa en todos los sectores, no solamente en la policía, el tema del celular. No, pero ahí es buena la aclaración, porque hay lugares, como en Argentina, por ejemplo, donde se ha prohibido el uso de celular o de redes sociales en los celulares de los policías, eso es válida la aclaración también. Es verdad, también yo como periodista me entero mucho del celular, con el celular, de todo lo que está pasando, ¿no? Y de repente alguien dice, pero Bacaro, en vez de trabajar en el informativo, está con el celular. Sí, pero yo con el celular capaz que me estoy enterando de todo lo que pasa. Es un medio de comunicación válido. Claro, sí, sí. Muy bien. Masur, no sé si le queda algo para contarnos, algo que nos quiera decir, alguna novedad. Y no, que estamos trabajando en Vista del Verano para justamente tratar de minimizar todo aquello que, porque evidentemente viene el turista, pero también vienen con ellos, vienen personas que no se dedican justamente a hacer cosas buenas, ¿no? Daniel Mazul, jefe del Distrito Operacional Nº 1, un placer tenerlo acá, que conozca los estudios de RBC, que es su casa, que esperamos cuando usted quiera, y le deseamos éxito en la temporada, porque es el éxito de la misma temporada y de la gente que está por acá. Bueno, muchas gracias, y como digo yo, una cortita para la comunidad acá. Ayer, personal de URPM, o sea, del sistema de respuesta, en zona de Punta Colorada, una zona muy caliente acá, por decir algo, avistó un vehículo con dos ocupantes, resulta que estaban requeridos de Montevideo, son hurtos, digo, pero son hurtos al fin, hurtos de interior del vehículo, era la especialidad, y bueno, hoy están viajando hacia Montevideo, para ser puestos justamente a disposición de la justicia. O sea que el personal policial está atento, con celular o sin celular, pero está atento. Está atento. Gracias, Mazul, muy amable.